El día de diciembre de 1867, año tercero de la era Keyo. Ese ya ha matado, tiene las mangas con sangre. Sakamoto Ryoma, otro objetivo. Y estos son, supongo, los que lo han encargado, los que maten. O son otros, igual que ellos. ¡Gracias! 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 Sasaki. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacinas. Hacinas. Ahora, más tarde de este país, de la muerte de la single devolver a Tocuгá a la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. Pero si eras llenado, el cero de la guerra 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 de la guerra. Al Просто de la guerra de la guerra de la guerra Gracias por ver el video. ¡Qué guapo la música! Bueno, pues presentamos la serie. Estamos en Lake of the Dragon Isshare, un juego que salió hace mucho tiempo, lo han adaptado a la nueva generación y lo vamos a disfrutar en Xbox Series X. Espero que me acompañéis durante la aventura de Ryoma Sakamoto, que es el personaje que vamos a estar llevando durante todo el juego. Vamos a ver, porque no sé que todo el rato el mar tiene que haber alguna cosa... Mala océana, no sabemos tampoco. A ver qué sucede, si se cuenta la historia antes de los acontecimientos que han pasado o es posterior. La música es muy tope, la música es muy guapa. Supongo que ese será él. Ahí lo tenemos, es más joven, ¿eh? Yo creo que es más joven, ¿no? También la noche aquella era un poco más... La de noche... ...de estar haciendo fuerza. Diferente. Vamos a ver. Capítulo 1. Deserción de Tosa. Skipping home. Ha pasado un año entero fuera de Tosa. Espero que todos estén bien. Daré una vuelta para ver qué es cuece por la ciudad. Ahayo. A ver. Sakamoto-san. Eh, Konichiwa, qué guapo. ¿Cuánto tiempo, señor Sakamoto? Sí, acabo de volver. ¿Cómo ha ido su entrenamiento de esgrima? Bien. Aprendí mucho en el dojo. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Seguro que no era una excusa para ir detrás de las lugareñas? No tuve tiempo libre para estas cosas. Se lo bromeaba. Ya veo que sigue tan formal como siempre. A ver, estos señores me dicen algo. No, estos señores están... Todo tranquilo. Hola. ¿Sorrezar? ¿Puedes usar el almacén del estatus? ¿Quizos repartidas por la ciudad? Eso es para guardar ojeros. Mejor no. Bueno, con la bolsa esta no me voy a quedar en el empaque, pero... Supongo que tengo algo. Casita, habitación o algo, ¿no? ¿Cómo van las gallinas, señora? ¿Aquellas señoras trabajando o niñas? No se ha ido muy bien. Y estoy aquí mirando. Espera de trabajar, no se la sabe, ¿no? Bueno, pues llegamos. A ver, ¿qué pasa? El templo, bueno, la casa del jefe, del lugar teniente, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la mía? ¿Watsu? ¿Qué te pasa, Watsu? Está lleno de mala cara. ¿Apendicitis? Ahora ya se va, ¿eh? Se nos va la niña, ¿eh? Se nos va la niña, se nos va la niña. Se me aguanta, doctor. Yoshi. Bueno, estos son los jefecitos, ¿no? Los jefecitos, ¿no? Lo normal, lugar ya cualquiera. ¡Ah! .. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? De la de la derecha no las hay en estos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien llegado ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. OLE 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 No se levante, no se levante, no se levante El otro le ayuda, eh El otro le ayuda bastante Este de aquí, que le para ti también hay ¡Levanta! ¡Mantengue! Ha muerto ¡Uuuuh! Sí, codozo por la espalda Buena técnica, C, sí, vale Muy bien No me pongas a ir a 2 ¡Mantengue! 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 ¿Pero qué iba a hacer el hombre? ¿Le iba a dejar ahí que la niña muriera? ¿Pero qué? Seguradica está baja. ¡Gracias! Lo pica, lo pica Arraste Ojo 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 ¿Qué? ¿Sueces? ¿Sueces? ¿Qué? ¿No? 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 Bueno, la escuela Ken Goshi. Pensaba que ya no lo contaba. No paro de ocasionarle problemas a mi padre. Tanto rescate me ha dado hambre. Tendría que pillar algo para comer. Vamos a buscar. ¡Oh, quiero irme! Vale, meteré esto también. ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Vaya susto, me ha pegado! ¿Qué narices haces? Tienes una cara de culpable que no se aguanta ni que ir usted. ¿Qué va? No han hecho nada malo. Estoy midiendo objetos corrientes y molientes dentro de estas vasijas. Me deshago de lo que necesito, pero... Me deshago de lo que necesito, pero si le viene bien a alguien. Lo pongo tapa para que los perros no se lo lleven ni las malogren la lluvia. Es decir, que si viene una vasija con tapa, compro en el interior. Quizá encuentre un pequeño tesoro. Ojalá hay comida, una manzana o algo, ¿no? Por decir algo. La ciudad está repleta de vasijas que contienen objetos valiosos. En ocasiones podrás hacer hallazgos sorprendentes que no conseguirás de otra forma. Una vez que lo haya sacado un objeto de una vasija, alguien volverá a rellenarla a pasado un tiempo. Comprueba cada vasija tapada que se presente. Comprueba cada vasija. Tomada. Hola señora ¿No? ¿Me recuerda? Nos salvó a mí y a mi hija Cuando tuve que rellevarla al médico Cómo me alegro de haberlo san y salvo Tengo entendido que los yoshi Lo apreciaron aquel día Para que lo sepa Mi pequeña logro recuperarse De su enfermedad No tengo palabras suficientes Para agradecérselo Hombre Pues podía darme algo ¿No? Señora Uy Cómo se miran eso Ahí hay tema Ahí viene entonces igual Bien A pasar A si hubiera guardado algo En la En el de esto La figura Hubiera podido cogerlo La comida No sé si será para todas Igual o qué No tengo una marca en el mapa ¿Me das algo? Al rey que soy que ha frustrado Que me lo quitan de las manos ¿Qué le pongo? No tengo pasta Ah sí Tengo pasta Sí Pero bueno Me voy a comer un pulpo Así tal cual ¿No? Ahora hay que cocinarlo ¿Qué tú le vendes? Pues esto sí Saqué de Tosa Me llevo uno No, pero hay que coger más cosas Esto que es Sonchu de castaña Vamos a sacar Qué rico He entrado Ah, y tengo un estado alterado ¿No? El saque Que tengo que ir borrachos Aquí te los pongo Vamos a hacer un listado De todos A ver, cortamos un montón de minutos Y ahora uno que lo disfrute Lo vamos a poder Vale, ya está Qué accidente, chaval ¿Y esto? ¿Qué pasa? Es el agua, ¿no? El agua La verdad es que vengo todos los días A tomar agua de este pozo Pero hoy me he encontrado esta cosa No sé si se habrá caído alguien A mí no me vale nada Así que Si lo quiere Chatarra de hierro Esta agua está deliciosa Y se siente muy bien Cuídese Hombre Un pozo La verdad es que la garganta Se me seca a veces Todas las ciudades tienen un pozo Aparte de agua También pueden ser Encuentres cosas Que se hayan caído Alguien en ellos Si te la encuentras No dudes Investígalos Esa agua, señora No tiene que ser muy saludable Si hay chatarra dentro de ese pozo Yo te digo que Agua del pozo No puede ser muy sano Ese agua Tengo que preguntar Por la escuela Creo, ¿no? Aquí Hola, señores Ahí está Bienvenida, señora ¿Qué desea? No, yo no quiero nada Vale Vale Yo quiero la escuela Ah, aquí hay niños Tienes aquí Apartarse ¿No me dejan? Oh, me están haciendo un muro Señora, ¿me habla usted? Estoy muy para arriba ¿A ti voy a comprarla Este sí o sí? Joder Llego en un platote ya Es el postre Bien Adelante Gracias Es usted ¿Cómo? El tipo duro que ha pegado una paliza a los Yoshi de antes Eso está mal, ¿ves? Porque dice los Yoshi de antes Que ha dicho el Yoshi del otro día Supongo que él ha estado unos días ahí encerrado Y la mujer ha dicho Oh, lo recuerdo de cuando salvó a mi hija Y ha sido hace un momento No, eso es imposible Al pobre aquel lo dejaron Me he hecho un guiñapo Digo que le han cortado la cabeza Supongo Aún así, yo creo que ha hecho lo correcto Pues sí Los barcos negros y la amenaza de la invasión Ya son suficiente que verdadero de cabeza Pero Tosa no cambia ni a tiros ¿No, señor? Disculpe Lo hemos confundido con otro ¿Y si quiere cambiar el país? Debería unirse al partido imperialista de Tosa El maestro Takechi le da la bienvenida a todo el mundo Muy bien Hora de ir al escóndite Padre, me está esperando La escuela Kengoshi contra He olvidado dónde está Quiero preguntarle a alguien Y está aquí delante la escuela Me obligan a preguntarle a alguien Señores, esta es la escuela La voluntad de esta Buen hombre Ah, sí Soy el doctor Aquí ya estaba Envolucurando Sobre qué le habrían hecho Aquellos Yoshi Soy el médico ¿Me recuerda? He oído que la niña es de salvo Gracias a usted Fantásticas noticias De gusto conocer a gente como usted Que lo sepa Me respeto a todo el mundo Entonces ahora Pero este no me ha dicho nada De la escuela Me piro Como he venido Me piro Esto no me habla No puedo pasar Estamos limitados El movimiento aquí ¿Eh? Este Eh Son de paz Disculpe ¿Cómo no hace la escuela? ¿Kengoshi? ¿Kengoshi? Lo siento La verdad es que no Ya veo Buenas Gracias Oye si esa es la escuela Y no conoce la escuela Hay un problema Es que A ver tú Pues creo que escuché Ese nombre hace un tiempo Aunque no puedo decirle mucho más No pasa nada Si te habrá molestado A la mujer esta Señora Hola me ha regalado todo Y este quiere problemas Eh ¿Eres saca motorrioma? ¿Y qué si lo soy? Cierto Yoshi Exige tu cabeza Uh Ahora vienen buscándome ya Sé que has hecho Pero algunos condes Si tienes la despachatez Ve a pasearte por la ciudad Como si nada No podemos dejarte marcha Esperan cuatro Te enseñaremos algunos modales Vale Saca la espada tío Ahora que está Me coño Toma Usa para esquivar Eh 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 Ven 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 Como se bloquea Ahí está Ven Vale Ah tío Ah tío Pero no Ese viene a la espada Y el otro no me da Venga Tengo que tomar un bloqueo más Venga tío Vale Ya está A partir la madre Y pon Tengo que tomar un bloqueo más No me da Con los controles No me da La idea Del bloqueo Bueno Bueno es bajito El nivel Todavía estoy aprendiendo Menuda fuerza Mierda Retiremonos Puedes usar los orbes de alma Que obtienes al subir el nivel Para aprender nuevas habilidades Mejorar las habilidades Si es algo fundamental Si quieres Ser frente a enemigos poderosos No olvides hacerlo A medida que obtengas Orbes de alma Son cuatro Pulsa el menú Abre y pausa Y selecciona la mejor De habilidades Para usar tus orbes de alma Hay dos tipos de orbes de alma Que se pueden usar Para mejorar las habilidades El orbe de entrenamiento Se obtiene al subir el nivel Y se puede usar Con cualquier estilo de lucha En cambio Al aumentar el nivel De un estilo concreto Se obtiene un orbe de estilo Que solo se puede usar Con ese mismo estilo El nivel de cada estilo Aumenta a medida que los uses En combate Tras conseguir una habilidad Podrás cambiar Su orbe de entrenamiento Por un orbe de estilo Si lo colocas al cursor Sobre la habilidad Y pulsas A Estreve unos orbes de alma Para conseguir tantas habilidades Como puedas Vaya chapa Aquí Habilidades Vale Y tenemos Espadachín Tenemos un orbe Supongo que es Tenemos que ir haciendo El círculo ¿No? O sea yo este Y este mismo Ahora mismo no puedo Ni este tampoco Pero este sí Tormento de combos rápido Haciendo el círculo Vale No tengo ningún orbe más Pero Tengo un orbe Camorrista ¿No? Me sale un orbe Para ponerlo ¿Veis si sale un orbe rojo? No puedo usarlo En el círculo rojo Y lo mismo Incremento de salud Vale Vamos pillando las cosas Vale ¿Y la escuela ¿Dónde estás señores? Viveres ¿Qué quieres señora? Señora Esto es Acoso ¿Eh? ¿Sanido delante del cole ya estos? Siguen ahí ¿Ya te has acordado Dónde estaba? Ha cambiado de opinión Es que digo A lo mejor te voy a hacer El tutorial ese Vale Los amarillos son como tiendas El rojo será como Restaurantes ¿No? Tiene mucho más ¿Eh? Aquí saluda señora Joder Joder Me voy a recorrer todo esto Tío ¿Esto es la señora esta? ¿Esto es la señora Lo de la ciudad? ¿Lo de la escuela? ¿Esto es la señora? ¿Esto es la señora? ¿Yo? ¿Qué me lo dice? Tú Contigo no he hablado Disculpe La señora se habla De Gengoshi Dice Creo que había un edificio De con ese nombre Detrás la tienda De Viveres Chitose Pero ¿Para qué quiere ir A ver esa vieja chabola? Ah Viveres Chitose Que sea en el mapa Viveres Chitose Ah Diría que puede entrar Por detrás Ah Pensé que la escuela Era aquello Oh 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 ¿Por qué? Mira Aquí está ¿Para dónde debería estar Dentro? Esperándome Cuidado ¿Eh? Puede ser una trampa Ahí está Ahí está Ya he oído Ya he oído La tazake La tazake La tazake La tazake ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Ah, lo que ha dicho el otro, dice... ¿Qué es eso? 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 Y ahora, vamos a ir a Tosa-Kinnoo-Tao. Por lo tanto, cuídos sobre el tema de Takeshi. Puedes decirle directamente. Yo no puedo volver a la ciudad. ¿Dónde está el hermano? Si, no hay nadie de Tosa-Kinnoo-Tao, no hay nadie. No hay nadie de Tosa-Kinnoo-Tao. Pero... No sé si no hay nadie de Tosa-Kinnoo-Tao. ¿No te dice nada? Pate quiere que me une con mi hermano. Preguntaré por la zona. Que chiquita. Vamos a hablar primero con aquellos dos que de... Estaban aquí a la izquierda. Perdón. Uy, perdón, perdón, señor. Madre mía. Yo soy el Sake, señor. Perdón. Estos saben. Oh, se han pirado. Se han pirado. Y ahora aquí. La señora del agua no. Tienes que saber cosas. ¿Será lo del partido imperialista de Tosa? ¿Se refiere al maestro Takechi y los suyos? El dojo de Takechi está por la parte noreste de la ciudad. Busque por allí. Noreste. Pero ahora están entrenando. Así que no reciben a nadie. Dale. Y se te costará encontrarlo. Mira el perrillo guapo. Qué chulo. Ahí hay tíos con espadas. Aquí hay problemas, ¿eh? A este le están pidiendo pasta. Venga, Poquina. ¿Te estás burlando del partido imperialista? Damos el impuesto de seguridad ahora mismo. El maestro Takechi jamás puede pedir algo así. Soy tan imperialista como ustedes. Y ahorra el pico. O es que quieres saber qué pasa cuando lo pagas. O sea, intentan destruir el sistema actual. Y estos, abogando de que son del partido imperialista, están haciendo lo mismo que lo que quieren destruir. Muy bien. Perfecto. No fastidies. Los imperialistas son una panda de matones. Ayuda, por favor. Estos impostores quieren timarme. ¿Quién eres? Si tantas ganas tienes de morir, ven a por nosotros. Vale. Como queráis. Me enfrentaré a vosotros. Ya que estamos, pondré a prueba mis habilidades. Eso. Sácala, sácala. Reconozco que tienes valor. Pues bien. Nada de misericordia. A rebanarlo. Por fin se acaban la espada. Un pasito atrás. Vale. Y ahora. Uy. Le pido una estocada. Oh. Oh. Ah. Ha pillado, tío. No puede ser que el tío se levante ya. No estaba fácil, tal cual. No, no, no. No, 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 no. Va a costar, eh. Le costó darse la vuelta. Ah, tengo que cubrirme. Vale. Tengo que obligarme. No había visto el tutorial. Ya, jajaja. Tío, oye. No se mueren. Ah, vale. Te voy a poder hacerlo así. Un estirate por el inmortal. El spadechín. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. Lluvia de verano. Lluvia de verano. El error para la defensa. Lluvia de verano. El error para la defensa. Se descadenan un poderoso ataque. Llamando acción de furor. Garra furor atacando al enemigo. Y sigo sumiendo objetos. Se no. Ya vamos a matar a los de, los pez. Lo que pasa. Un mancito. El tiro. De hecho, no. Ya voy a matarlos Vale, vale, vale Hacemos un oro blanco ¿Qué? ¿Ya veis? Tiene suficiente Nos sentimos Somos unos miserios Ronin No tenemos nada que ver con el partido imperialista El partido de verdad está a punto de dirigir Un entrenamiento en el dojo Suyo para las cares Y ve al este Nosotros llegamos tarde a un sitio Así que nos vemos Los dejo irse tal cual Y no pasa nada Espléndido Que esgrima tan exquisita ¿Quién es usted? Soy Shimada Yadei El partido imperialista de Tosa Ha ido un deleite de contemplar sus obledes Sakamoto Rima ¿Me conoce? Claro, su expresión y su postura hablan por sí solas Son tal y como dijo el maestro Takechi Sin duda ¿El maestro Takechi? El fundador del partido imperialista de Tosa El maestro Takechi Han Peita ¿Ha hecho un maestro? El hombre es erudito y guerrero al mismo tiempo Cosa extraña Así que le hemos jurado lealtad Nos ha enseñado a los Gochi Cómo llevar una vida virtuosa Es inedudible Que no hay nadie mejor Que cambiar el país Que el maestro Takechi Y los imperialistas Esos Ronin Han cometido muchas tropelías En nuestro nombre Son un auténtico Dolor de muelas Por cierto El maestro Takechi Le está buscando ¿Ve? En este momento Están entrenando en el dojo Pero usted tiene permiso para entrar Pondré al tanto a los guardias Así que vaya cuando quiera Seguro que el maestro Lo recibirá con los brazos abiertos ¿Vamos? Vamos, vamos Por ahí, ¿no? El pasillo donde venían aquellos dos antes Aquí están Bien Usted es Sakamoto, ¿no? He oído hablar de usted Entre, por favor ¿Es el Takichi? Sí Esto, lo de las pistolas Es lo que menos me gusta Se acaban los sabores Cuando entran las pistolas ¿Verdad? El Mario El River Él ¿SCont Charlie? E ¿Es el intuitively seけて mirajune de sus ¿Siento 주 τη En el ¿Por qué E ¿Y ¿ Sup Claro Er C Es ¡Suscríbete al canal! 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 Tosaki, te ayude a apoyar conmigo 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 Ya va a pasar algo a Takechi Tiene la chispa esa que encienda más a Sakamoto Lo van a tradicionar, uno de estos lo va a tradicionar uno de los que tiene él El ejemplo ese que decía ¿Por qué? ¿Por qué el señor? El plan no va a salir bien No dudo que salga bien Has obtenido un model 2 La pistola Y un balas ignias Si voy a echar un trago y pasar el rato hasta que mi hermano esté listo Vale, tenemos un orbe Pistolero, espadachín Tenemos dos Vale Nos sume furor Le metemos uno a cada uno Vale Pues entonces, estoy tomando la vida Puedo comer Vamos por el agua que me hace Ah, me recupero un poquito Y la pomada Vale Vale, estamos recuperados Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte En el primer capítulo de Laika Dragon Isshin Y continuamos a ver si nos salen los planes Si conseguimos derrotar a los Yoshi de Tosa Y cambiar Vamos a castigar a la gente de ese castillo Y vamos a Recuperar O Mejorar la vida Mejor dicho De los ciudadanos de Tosa Espero que os haya gustado este vídeo Si os agradezco Si os hayáis Nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias.